Hoy tenemos un problema del tema de productos notables. A partir de la condición que se muestra, vamos a determinar el valor que toma esta expresión algebraica. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, para ello, realicemos lo siguiente. Coloquemos aquí la condición del problema. x entre y más y entre x es igual a la unidad. Ahora lo que vamos a hacer es sumar estas dos fracciones. Para ello, multipliquemos en aspa. Al multiplicar en aspa, vamos a obtener la siguiente expresión. x por x, x elevado al cuadrado, más y por y, y elevado al cuadrado. Esta suma de cuadrados entre y por x, o lo que es lo mismo, x por y. Y esta expresión es igual a la unidad. Ahora vamos a pasar a multiplicar al lado derecho este x por y. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 por x y, es decir, x y. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar a ambos miembros de esta igualdad dos veces x y. Entonces vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado más dos veces x y es igual a x y más dos veces x y. Ahora ordenemos esta expresión. x al cuadrado más dos veces x y más y al cuadrado. Y esta suma es igual a x y más dos veces x y. Es decir, es igual a tres x y. Ahora esta expresión x al cuadrado más dos x y más y al cuadrado se puede expresar también como el siguiente binomio al cuadrado. Como x más y elevado al cuadrado. Y este binomio al cuadrado es igual a tres veces x por y. Ahora a nosotros nos piden determinar el valor de x más y al cuadrado entre x por y. Entonces decimos aquí, nos piden determinar el valor de x más y al cuadrado de x más y al cuadrado. x más y al cuadrado es igual a tres veces x por y. Entonces colocamos aquí tres veces x por y. Y esta expresión está dividido entre x por y. Ahora le decimos adiós a x por y y a este otro x por y. Y simplemente nos va a quedar tres. Por lo tanto podemos afirmar que el valor de x más y elevado al cuadrado entre x por y es igual a tres. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, entonces nos vemos en un próximo vídeo.